familia de la playa tv como están espero que todos se encuentren muy bien bueno les vengo a contar algo que está totalmente revolucionando las redes sociales algo que está muy bueno muy viral y se trata de un vídeo que subió el cantante puertorriqueño anuel donde dice que todas las canciones que le dedica carol g a él se van global había un parche muy pero muy interesante ante anuel maluma estaba también jay balvin jay cortez muchos compositores muchos productores del reggaetón como lo son los mambo king estos vídeos los han revelado en las redes oficiales de maluma de anuel de jay balvin de todos estos artistas que ya les mencioné y sí que está viral todo este caso yo quiero saber qué piensan ustedes al respecto qué opinan sobre esto pueden dejar su buen comentario aquí debajo de este vídeo recuerden que este canal es totalmente de farándula entretenimiento por aquí van a estar enterados de todo lo que está pasando en el reggaetón y con sus artistas favoritos recuerden también que hemos creado un canal en telegram exclusivo de la bichota por iban a estar viendo todo lo que tiene que ver con su carrera aquí debajo de este vídeo en la descripción y en el primer comentario de este vídeo les vamos a estar dejando el link de un grupo privado en telegram para que se unan los peones intelectores con profesores de mails pequeños los peones de los médicos con profesores de mails pequeños los peones que tienen conocidos no pueden sus faderas los peones también y con que se desecengan de los pueblos o la trata en el estado de la de la f commerce que hayoque con profesores los peones que tienen los coches en el grupo de los στο